Monte Ecuador, una montaña virgen ha habido muchos peligros, ¿qué tuviste que pasar en esta etapa? Bueno, en las imágenes se ven muchos peligros, pero no todos, porque como estoy en solitario siempre es duro filmar, pero por ejemplo fui atacado por un oso polar, tuve que disparar al aire, caí en una grieta de espaldas, tuve paredes verticales de 500 metros, avalanchas cayeron a mis lados, fue sumamente duro, fue una experiencia de las más duras de mi vida. De las más duras de este monte. De las más duras de mi vida, puedo decirlo. Bueno, ahora vamos a ver, queríamos saber cuál es el próximo reto. Bueno, próximo reto para este año, tengo una expedición a Sudáfrica y otra a la India, y el próximo año ojalá Dios quiera terminar el Grand Slam, las siete cumbres, Polo Norte y Polo Sur. Qué chévere, Pepe, te deseamos toda la suerte del mundo, pero ahora vamos a ver cuál fue esta aventura de Pepe Gijón. Bueno, el sentido de esta expedición, el proyecto Ecuador, era coronar una montaña virgen y tener derecho a nombrarla, que se llame Monte Ecuador y así de alguna forma extender las barreras del Ecuador hacia el mundo, ¿no es cierto? Entonces, analicé en el internet cuáles son los lugares más alejados, más inexplorados del planeta, y resultó que Groenlandia, esta isla en el Ártico, es la isla más inexplorada del planeta. El acercamiento lo realicé vía Estados Unidos, cruzando el Atlántico, Inglaterra, para llegar a Islandia. Islandia es una pequeña isla de muchos contrastes, de calor y de frío, de hielo y de fuego. Ahí tuve la oportunidad de conocer varios volcanes activos, varios geysers, y sentir lo que es realmente estar encima de una placa tectónica. El acercamiento lo realicé en los campos de Crafa, aquí nada más que hace 30 años, en esto era un valle muy tranquilo, pero tras una erupción volcánica, quedó ese cementerio de lava. Posteriormente me trasladé a Groenlandia, a una zona que se llama la zona de las cordilleras Watkins, donde están ubicadas las montañas más altas del área, y además las montañas más altas del círculo polar ártico. Para ello utilizamos un avión semicomercial, en el cual aterrizamos en una base militar danesa, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca. Ahí hicimos un par de arreglos logísticos, un par de arreglos con los permisos, para posteriormente transferirnos en un Twin Otter, que es un avión muy singular de los años 80, que es el único capacitado para aterrizar en la nieve, porque tiene unos esquís que le permiten aterrizar en la nieve, hacer un vuelo de dos horas para poder llegar a la zona de la cordillera Watkins. El aterrizaje se dio sin problemas, desde el campo base para llegar a cada montaña, tienes una travesía de unos 30, 40 kilómetros en glaciar, que lo realizas con esquís. Los esquís son muy importantes, porque te permiten tener más adherencia a la nieve, y también más protección de las grietas, y en el momento de bajar, puedes bajar esquiando. Peligros que atravesé. Los peligros más inminentes de una expedición en solitario al Ártico son los dosos polares, son animales considerados como el carnívoro más agresivo de la Tierra. Tuve que aprender a disparar un fusil, un fusil 30-06, con una bala sumamente grande, para poder contrarrestar el ataque de ese masivo animal de más de mil kilos. Ahí me puse como meta inicial, subir a la montaña más alta de Groenlandia, una montaña que se llama Gunsbjörfild, y lo hice por primera vez en mi historia, en solitario, y por una vía nueva, una vía que denominé la vía del Lobo Estepario. Vamos avanzando. Es una pared de 50 grados en hielo sólido, después con una pared de roca arriba, para salir después a un plató que va a dar a la cumbre. Esta es la primera vez que alguien intenta una pared extrema aquí en Groenlandia, en la montaña más alta del Ártico. Los últimos pasos. Acabo de pasar esta pared de roca. Y bueno, Ecuador, lo prometido es palabra. Aquí estoy en la cumbre, en la cumbre del Ártico, la montaña más alta del Ártico, Gunsbjörfild, el primer ascenso en solitario en la historia. Casi me cuesta la vida. Bestia, pero aquí estoy. Miren esta belleza. Posteriormente, y tras un largo descanso, me dediqué a la segunda y más importante etapa del proyecto, que era el ascenso a la Montaña Virgen, que posteriormente se llamaría Monte Ecuador. Esta montaña está ubicada a 30 kilómetros de distancia, en un glaciar, frente a la montaña más alta de Groenlandia. Ahí está ubicada esta bella montaña, muy similar a la Antizana. Y la montaña es sumamente técnica, por tener paredes de hielo muy verticales, cerax, que son bloques de hielo, grietas muy inminentes, en las cuales casi caigo una de las grietas. Y al final una arista de nieve muy, muy larga, muy, muy fría, con mucho viento, que va finalmente a llegar a la cumbre. Vamos avanzando hacia Monte Ecuador. En las paredes iniciales del Monte Ecuador, realmente arriesgué mi vida al máximo. Estuve expuesto a caída de rocas, avalanches inminentes que fueron pasando una tras otra y casi barriéndome de la pared. Qué situación tan extrema. Es una avalancha. Casi me va llevando. Está súper difícil todo esto. La bajada está tenaz. Miren cuántas avalanchas han caído desde que bajo. Tanta inmensidad, tantas vastas montañas, tantos lugares inexplorados, tantos glaciares. Groenlandia está más allá de este planeta, de alguna forma. A cualquier lugar que tú mires en el horizonte, existen no montañas, sino cordilleras de montañas vírgenes que nunca han sido exploradas por el ser humano. Y de ahí está justamente esa maravilla, esa gema que es Groenlandia. Es un lugar que nadie conoce. Un lugar que está abierto a los exploradores, abierto a la juventud, abierto para que todos vayamos a conocerlos, los que tenemos un poco de pizca de aventura. Ecuador divino, Ecuador mi país del alma. Creo que lo vamos a lograr. Creo que lo vamos a lograr. He superado ya las partes más duras. Este amanecer espectacular. Miren allá arriba. La verdad es que yo no sentía que la cumbre estaba cerca, sino hasta cuando llegué. Porque tenía mis dudas, de que hay una grieta, de que hay una avalancha, de que cambie el clima. Cualquier cosa puede pasar allá arriba. Entonces, estaba muy presionado por llegar, por darle, darle. Y daba los pasos con muchísima fuerza. Se me iban las lágrimas. Realmente, cuando ya sentí que estaba cerca de la cumbre, es cuando la tenía a pocos metros. Y cuando llegué a esa cima, la sensación de llenura fue impresionante. De estar en un punto del planeta Tierra que ningún ser humano había pisado antes. Con esta orgullosa bandera que dice Monte Ecuador. Ecuador, lo logramos. Estamos en la cumbre de una montaña virgen que ahora, desde este día, se llama Monte Ecuador. Mírala. Como siempre, Pepe Gijón nos hace vibrar y nos hace emocionar con sus viajes, nos hace viajar con él. Le deseamos mucha suerte en su próximo proyecto. Y les invitamos a ustedes a que entren a nuestra página web www.tvecuador.com para que participe y viaje con nosotros en un crucero al Caribe. Volvemos con más de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!